Unicorn Zombie Apocalypse Exactamente, que es un bar que está en GTA, vale, que no se puede entrar, nada más que con un glitch y pues con esta partida, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ver con las botellas, como veis en botella rota Y a ver si encontramos a Flow, que estaba por aquí, pero bueno, mirad esto por dentro que está chulísimo O sea, el bar por dentro, como veis, no se puede ver de otra manera si no es así Y aquí estoy viendo el bar que tiene su... ¡Eh! ¿No sabía que se podía venir aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hijo de perra! O sea, estoy enseñando en eso, que cabrón, o sea... Parte con ventaja ¿Cómo me lo ha jugado? Mirad aquí que se ve la calle, pero realmente no deja salir, ¿vale? O sea, y realmente el Bahamas está en esta zona, que lo estoy viendo Y... pero bueno, vamos para adentro Soy una gogo Aquí veis que hay otra segunda sala ¡Eh! Aquí están los baños ¿No había visto? No se puede entrar Y la televisión... ¿Vamos a romper esta tele? No se puede romper Oye, Rubenillo, te estoy esperando aquí con mi botella, ¿eh? Sí, sí, lo sé, ¿eh? Tú, traidor ¡Hala, cómo mola esto, tío! Mira, soy una gogo, Ruben A ver... vamos a ver... ¡La gogo! ¡Toma! ¡Eh! ¡No me gogues! O sea, ¿por qué tú me matas de un cuchillazo y yo a ti no? Porque te he pillado por la espalda ¡Hijo de perra! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Hala mierda! Ahora puedo enseñar los detalles de la mesa de mezclas Ahí está la cosa, ahora vamos a enseñar Mira, tenemos por aquí CDs y todo, o sea, se ve súper guay, ¿eh? Sí, está guapísimo, tío Sí, 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 o sea, mirad, está súper bien detallado todos los CDs aquí Mira, por aquí viene Flow, que quiere pillar ¡Toma! Tío, 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 chaval, ¿cómo raja eso, tío? ¡Hole, chaval! Es que necesito tiempo para enseñar la mesa, tengo que matarte ¡Madre mía, macho! Mira, qué guapo, tío, o sea, está chulísimo, ¿eh? Todo el ordenador está... está todo súper bien hecho, tío Porque siempre apareces al lado mía No, no aparezco al lado, pero vengo corriendo O sea, no, no, tío, pero apareces al lado, o sea... Aquí, pégate conmigo a la pista de baile como un buen borracho Venga, vamos a hacer un duelo de... un duelo de baile ¡Borracho esa hostia! ¡Eh! ¿Pero por qué le pega la espalda? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no entiendo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡I am the winner! O sea, te tengo delante, le doy a pegar y se da la vuelta al personaje Es flipante Pero bueno, vamos a ver Estoy bailando, ¡vamos, fiesta! ¿Qué ha pasado? ¡Ve, es que se da la vuelta! ¡Eh, chico! ¡Ahí estamos! ¡Eh, me ha rajado! ¡Hombre, toma, chaval! ¡Se me ha caído la botella! ¡Eh, la trepa! Vamos a coger este dinero ¡No puedo cogerlo! Ahí está, claro que puedo... Yo te espero aquí sentado, compañero ¿Yo te espero? ¿Dónde? Vamos a ver, póngame... ¡Ah, es bueno, sentado! Escúchame, Rubén, mira, mira Espérate un momento, espérate un momento, mira ¡Mírame los pies! Ponme un contacto de... ¿Qué? ¿Me los ves quietos? Sí ¿Y a ti te veo los pies como andando? ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Hija de verdad! La inteligencia ante la fuerza Voy a sacar dinero Que tengo que sacar la máquina Y tío, está la máquina de ATM ¡Hágame lo que me debes! ¡Toma! Eso es lo que te debo ¡No! ¡Pero por qué pega tan rápido! ¡Hala, mero, que me debes! Yo no entiendo por qué pega tan rápido Porque soy Jesucristo O sea, mi tío está borracho Y pega lentísimo, o sea Yo también está borracho ¡Toma! ¡Uy, chaval! ¡No! ¡No, tío! ¡Pero tío! ¡No te ha flado! ¿Te queda un minuto y medio para... Ganarme? Yo no lo entiendo, o sea ¿Por qué pega así? ¡Caja! ¡Toma! ¡Hasta luego voy corriendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te pilla, gilipollas! ¡Toma, chaval! Creo que corre mi personaje ¡Toma! Y toma, vamos Ahí está O sea, si estabas conmigo detrás de la puerta ¿Qué dices? Perfecto, perfecto Venga, vamos a hacer... Una sesión de DJ A ver, ¿cómo sería? Ahí está ¡Ja, ja! Claro, lo que pasa es que se ve en primera persona Y no se... No se aprecia ¡Ja! A ver Ah, vale Ya estás aquí ¿No? Sí, sí, sí Ven para acá ¿Tú quieres pillar? ¿Tú quieres pillar? ¿Tú quieres pillar? ¡Vamos! ¡Ahora es el momento! ¡No! ¡Toma, momento! ¡Pero, pero pilla! ¡Pero bueno! ¡Pero qué mierda del personaje, tío! O sea, no pega ¿Has visto el techo? O sea, mi personaje se ha peleado pocas veces en un bar, ¿eh? Porque... No está curtido en batallas ¡Me cago en todo, tío! Se ha peleado... ¿Has visto el techo? ¡Para, para, para, Rubén! ¿Has visto el techo? Sí, sí, sí Lo he visto Y... Toma, ahora tú sí... Tú sí que vas a ver bien el techo Mira, mira Se ha quedado mirando el techo Mira, pero mira el techo ¿En serio? Ahora que no puedes ver Tú sí que te has quedado mirando el techo Que sí, sí Lo he visto, lo he visto ¿No lo ves? Que sí, que lo he visto ¡Que lo he visto! ¡Asqueroso! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Polo! O sea, te he pegado dos putos botellazos Y no mueres Estoy a punto de palpar Voy a tomarme un cubata Para reponer Esto es flipante O sea... I'm flipping Total ¿Qué haces? Y no muere ¿Cómo eres tan guarro, tío? Has palmado por karma No, has palmado por dos pajas Que me sacabas, cabrón Me cago en la leche, tío Pero la verdad es que ese bar Mola un puñado, tío O sea... Y realmente Solo se puede entrar Con esta partida O sea, con una partida Quiero decir Que te ponga adentro O ponen un glitch dentro también de bomberos Y algo así Que es una liada que flipas Sí, por eso Haciendo un glitch O así O sea, pero me refiero Que no se puede entrar libremente Vaya No O sea, que ahí habéis visto En exclusiva Si no lo habéis visto antes El bar de... Bahamas Mamas Se llama, ¿no? Bahamas De hecho, este bar estaba desarrollado En GTA 4 En la expansión de Episodes From Liberty City Estaba desarrollado el Bahamas Pues fíjate Así que bueno Esperamos que os haya gustado mucho Este capítulo Amigos a hostias Ahí en el bar Pegando en los botellazos Ya sabéis que esto es la revancha Del capítulo anterior Que ni ha sido revancha Ni ha sido hostias Porque me ha reventado Pero bueno El capítulo anterior Si no lo visteis Sabéis que lo tenéis En el canal de Flow Que lo tenéis abajo En la descripción Para que os paséis por ahí Y bueno Dicho esto Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dejad vuestro like Apoyando la serie de amigos A hostias Y dejad vuestro comentario Con lo que os ha parecido Y cualquier sugerencia Que queráis hacernos Sabéis que Las oímos todas Y sois libres de hacernos Las por los comentarios Y nada Lo dicho Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós